Intendente, buen día. ¿Quién saca? Fuerte, dormí. Fuerte, dormí. Dale, fuerte. Ahí. Vamos, dale. Fotito, con familia. Ahí está. ¿Quién es la cámara? Puede responder, Intendente, una preguntita para rosarino.com, para rosarino.com, acerca de la caravana que pasó por su casa, diciéndole que entregue... ¿Puedo saludarte, amigo? Sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le contesta, Intendente, a la gente que hizo la caravana, el acto? Que me putió la madre, nada más. Bueno, el Intendente no quiere hacer declaraciones y a Marte da respuestas de cosas que no sucedieron. Ustedes lo vieron. Intendente no quiere responder acerca del acto que hubo y de la caravana, protestando por la entrega para uso privado del puerto municipal. Diferente actitud que la de Hermes Juárez, presidente de la cooperativa, que por lo menos respondió a todo lo que le hemos preguntado.